Entonces, lo que más, lo que me llama la atención es lo que les dije, ¿no? A mí me llama la atención que está taquicárdica, está confusa y ansiosa. Entonces, se les dijo a ustedes, paciente inmerso en un producto de un accidente, que esté taquicárdica, pulso, o sea, piel pálida, sudorosa y fría, y alteraciones de conciencia o del sensorio, confusa y ansiosa, es igual a shock hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Y no vamos a esperar a que haga una hipotensión sistólica, porque de repente esta presión, para alguien que no tiene experiencia, un experto, es una presión todavía normal, pero para mí ya hay datos de shock. ¿Por qué? Porque además acá, la presión sistólica está muy cerca de la presión diastólica, y esto se llama acortamiento de la presión de pulso. Entonces, más eso, esta paciente está en shock hasta que demuestremos lo contrario, esta señora de 28 años en accidente de tránsito sin cinturón de seguridad. Ah, les puse algunos videos, esperemos a verlo. Vamos. No va a funcionar. Ok. Vamos a 8. Los objetivos de hoy son definir y reconocer el shock y correlacionar los signos clínicos agudos del paciente con el grado del déficit de volumen. Entonces, es importante primero definir, segundo, reconocer el shock, y eso asociarlo a los signos clínicos que tiene el paciente en ese momento, para tratar después de acomodar en alguno de los cuatro tipos de shock. Explicar la importancia de la identificación temprana y el control de la fuente de morraje. Es fundamental. Circulación y control de morrajes externos evidentes. O sea, no puedes mirar qué lindo está sangrando. No. Lo primero es una compresión con un pedazo de la camisa del mismo paciente, una toalla, un pañuelo limpio, sobre eso, y una compresión continua. Y no está levantada. ¿A ver, ya paró de sangrar? No. Esa es una mala costumbre. Apretar, compresión continua, para evitar y parar el sangrado. Vamos a describir el manejo inicial y posterior del shock hemorrágico. En trauma, vamos a ver que nuestro shock es el hemorrágico fundamentalmente. No vamos a hablar del shock séptico, ni de los otros tipos de shock. Vamos a ver, pero de que sí los vamos a mencionar. Reconocer la respuesta fisiológica a la reanimación con líquidos y evaluar las complicaciones. Esto es importante. Aquí vamos a reconocer a los pacientes con respuesta inmediata, respuesta transitoria y sin respuesta. Y esto recién nos va a permitir a nosotros ubicar a nuestro paciente en determinado grupo, y decir, en base a la respuesta, al suministro de líquidos, he puesto dos cristaloides y mi paciente se estabilizó. A ver, un grado de shock tipo 1 seguramente, donde la pérdida de sangre en volumen o en porcentaje está. Vamos a hablar de lo que es la reanimación balanceada y la hipotensión permisiva, y vamos a describir las consideraciones especiales en el diagnóstico y tratamiento del shock. ¿Qué es shock? No vamos a negar. Bueno, el shock es un estado de hipoperfusión tisular con hipooxigenación. Ya no vamos a repetir tisular. O lo resumimos diciendo que el shock es un estado de hipoperfusión e hipooxigenación tisular. Que uno lo puede enfocar desde el contexto macro de todo el cuerpo hasta el contexto micro, hasta la célula. Y si uno hace mentalmente un mono, un dibujo animado de una célula, ¿verdad? Entonces, ahí sometido a trauma, una célula normalmente tiene un metabolismo aeróbico, ¿verdad? Tiene su producción propia de ATP, sus ciclos, sus mitocondrias, sus ribosomas, todos viviendo en un estado de paz y tranquilidad y felices, y que cuando se someten a trauma, lo primero que ocurre va a ser un cambio del metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, ¿verdad? Imagínense la célula ahí, ya empieza a sufrir, a transpirar. Este metabolismo de aeróbico va a provocar la producción de ácido láctico, y eso va a llevar a una lactacidemia, que se puede determinar laboratorialmente. Esta lactacidemia, estamos hablando ahorita en una célula, que va a condicionar acumulación de líquido, edema, y el edema va a hacer que empiece a alterarse las mitocondrias, en la función, los ribosomas, y va a llegar un momento en que, ¡tac! estalla la célula y se mueve, ¿verdad? Ese es el cambio mayor que ocurre a nivel ultraestructural, y obviamente todo esto se va a ir traduciendo, pues, en un músculo, en un órgano, en un tejido y en el cuerpo, y en el cuerpo se va a manifestar por alteraciones de la perfusión, inicialmente muy sutiles, como taquicardia, ¿por qué? vamos a explicar. Como piel pálida, sudorosa y fría, el por qué, y alteraciones del sensorio. Frente a una pérdida de volumen, en este caso de sangre, estamos en el contexto de trauma, por favor, ¿ya? Frente a una pérdida de volumen, la primera respuesta es la liberación de catecolaminas, y la liberación de todas las catecolaminas, norepinefrina, epidefrina, dopamina, todas, todas las aminas, van a condicionar una taquicardia. Entonces, lo primero que ocurre en el organismo es que el corazón detecta que hay una pérdida de volumen, desde mínimo hasta mayor, y el primer mecanismo compensatorio es, esto se llaman mecanismos compensatorios fisiológicos, es la taquicardia. Por eso el paciente está con el pulso acelerado. El organismo necesita seguir trabajando, y necesita proteger tres órganos vitales, cerebro, corazón, riñón, ¿verdad? Y para eso, ¿qué va a hacer? Las mismas catecolaminas provocan una vasoconstricción arterial y arteriolar periférica, y eso va a significar que tu piel se ponga pálida. Entonces, se produce vasoconstricción cutánea, tisular y visceral, ¿no? La visceral no la podemos ver, pero la podemos ver la parte cutánea, en lo cual la vasoconstricción se va a poner la piel pálida, sudorosa y fría. Por eso es el segundo signo que se presenta en shock. Piel pálida, sudorosa y fría, producto de la vasoconstricción cutánea, por la liberación de las aminas, frente a la pérdida de líquido, en este caso de sangre. Y les repito, 10.000 veces estamos hablando en shock hipovolémico, en trauma. Y obviamente, al haber menos concentración de hemoglobina, menos oxigenación, acuérdense, es una perfusión inadecuada de, hipoxigenación inadecuada de órganos y tejidos, llega menos sangre al cerebro, ¿no? Una situación que le sucede a ustedes con mucha frecuencia. Entonces, por lo tanto, las neuronas no funcionan muy bien, y el paciente está mareado, está confuso. Perdónenme, si no van a seguir llamando. ¿Aló? Estoy pasando clases en este momento de 6 a 7, no me llamen, por favor, ya. Hasta luego. Y ese es el tercer componente, que es la hipoperfusión cerebral, que el paciente se caracteriza por alteraciones del sensorio, confusión, desorientación. Por lo tanto, taquicardia, piel pálida, sudorosa y fría, y alteraciones del sensorio, ese paciente está en shock hasta que se demuestre lo contrario. Y esas son las manifestaciones precoces, y les he hablado de lo macro, y los cambios en la célula o los ultraestructurales. Y ahí tienen el resumen, el aporte inadecuado de oxígeno, catecolaminas, metabolismo de aeróbico a anaerobio, disfunción celular y muerte celular. Si uno pudiera hacer esto, la cuarta edición trae un dibujo animado muy bonito en relación a esto, al story shock. ¿Está el paciente en shock? Sí, nos interesa saber si el paciente tiene taquicardia, piel pálida, sudorosa y fría, y alteraciones de la conciencia, si ese paciente está en shock hasta que se demuestre lo contrario. Estamos hablando, otra vez, shock hipovolémico en trauma. Además de eso, se puede agregar taquimnea, hipotensión, y obviamente diuresis escasa, ya estamos con un shock completamente instalado, y seguramente estamos tarde en este momento. ¿Cuál es la causa del shock? En trauma hemos dicho la hipovolémica. ¿Existen otros tipos de shock? Sí, está el shock séptico, el shock anafilástico, el shock cardiogénico, el shock séptico. Entonces, los distintos tipos de shock que son absolutamente distintos en su etiología, frente a una pérdida de volumen. Entonces, tenemos los shocks de tipo hipovolémico por pérdida de sangre y líquidos, obviamente que no solamente se produce pérdida de sangre, ¿verdad? En el sitio de la fractura hay edema y secuestro de líquidos, hay una pérdida de ex. Versus un no hemorrágico, como el shock cardiogénico, neurogénico, séptico, y aquí falta el shock anafilástico. Además, dos cuadros que simulan muy bien el shock, que es el neumotérrexatensión y o el taponamiento cardíaco, que son dos traumatismos torácicos que uno tiene que aprender a diagnosticar durante la evaluación inicial en traumatismos de tórax. En la mayoría de los pacientes lesionados, estamos hablando del trauma, el shock se debe a la pérdida de sangre, ¿verdad? Ahora, a nosotros nos interesa saber dónde está la pérdida de sangre y cuál es la localización exacta en relación a esto para tomar las medidas correspondientes. Bueno, primero ver los sitios más comunes que pueden esconder tórax, un neumotórax masivo, abdomen, en la cavidad peritoneal o en el retropelitoneo, ya más difícil de diagnosticar, o pelvis, como les decía. Es por eso que la radiografía de tórax y de pelvis es ineludible, inevitable, y no puede ser postergada. Sí o sí se la hace al momento del ingreso durante la revisión primaria. La radiografía de columna cervical la podemos posponer, entre tanto el paciente está inestable, hasta que podamos hacer una radiografía y entre tanto mantenemos la columna cervical estabilizada. Además de esto, vamos a recurrir a estudios diagnósticos que serían los anexos de la revisión o de la evaluación primaria que junto con la radiografía de tórax y la pelvis y el ultrasonido o el lavado peritoneal diagnóstico, más laboratorios, electrodos de monitorización, oximetría de pulso, signos vitales, constituyen sonda nasogástica y sonda binaria, son todos los anexos que nosotros debemos saber reconocer y utilizar en la revisión primaria. ¿Qué puedo hacer acerca del shock? Lo primero, hacer el diagnóstico, primero saber qué es shock, el estado de hipoperfusión o hipoxigenación tisular, saber la causa, hipovolémico es lo que nos interesa a nosotros en trauma, y cómo lo reconozco. Esas son las preguntas fundamentales. Y lo fundamental para esto es parar el sangrado. Este es el ícono de la clase de stop bleeding, parar el sangrado, y cómo existe comprasión directa, reanimación hemostática, angioembolización, reducir el volumen pélvico, recurrir a cirugía, agentes hemostáticos que están muy en boga, como el ácido tranexámico, que se está utilizando, está con un nivel de evidencia 1A, un nivel de evidencia 1 grado de recomendación a el ácido tranexámico, incluso en la aplicación extrahospitalaria por el personal paramédico, con la administración de 500 o 1 gramo de ácido tranexámico, al momento del rescate, en el sitio del accidente y continuar. Aplicar férulas a las fracturas, esto está demostrado, que sí disminuyen el sangrado. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo enfrentamos el shock? Nosotros tenemos que saber hacer una reanimación, una reanimación con líquidos. Hay épocas en las cuales se decía los cristaloides los puedes utilizar liberalmente, y podías administrar 4, 6, 8, 10 litros de cristaloides antes de recurrir a los hemoderivados, y el gran punto de quiebre en cristaloides se produce allá en los años 90, donde se dice, no utilices mucho fisiológico, porque el suero fisiológico que tiene 154 mil equivalentes de sodio y de cloro, el exceso de cloro, si tú pones más de 4 o 5 litros de fisiológico, va a llevar a un estado de acidosis hiperclorémica, perdón, alcalosis hiperclorémica, que es peor que haber tenido la acidosis metabólica. Entonces, el otro concepto, no hagas más daño del que ya tiene el paciente, es de ahí que la solución ideal, por lo menos hasta la fecha, para la resucitación, es la solución de Ringer normal o Ringer lactato. Y para suministrar, ahora los conceptos han cambiado, porque en la evaluación inicial hasta la octava edición era 2 litros de cristaloides, rápido, a chorro, por 2 vías venosas del grueso caliente. Entonces, de ahí continuabas con otros 2 y con otros 2 y el suministro de cristaloides era a libre demanda. Y ahora se ha demostrado que el suministro excesivo de cristaloides, ya sea de fisiológico de Ringer lactato o cualquier otra solución cristaloide, es deleterio, es dañino cuando administras en mucha cantidad. Se ha demostrado que el suministro de sangre y hemoderivados debería ser precoz. Si al primer litro o segundo litro de solución, ahora vamos a ver la respuesta, si después de un litro de cristaloide mi respuesta es buena, ¿no? No necesito hemoderivados, mi grado de shock es grado 1 y eventualmente perfilándose a 2. Pero si el suministro cristaloide es un litro, voy por el segundo, bajo el nivel de suministro, o sea, disminuyó el flujo del cristaloides y otra vez ese taquicárdico hipotenso es un respondedor transitorio. Esto yo lo explico con la manguera del grifo, ¿verdad? Una manguera de riego de agua que tiene uno o dos hoyos, esa es la feria lesionada, si tú aumentas el flujo de salida del agua, la fuga va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, lo que yo necesito es tratar de llevar la presión a un nivel en que no incremente las pérdidas. Necesito reponer y a esa altura yo ya tengo que pensar en la reposición precoz de sangre y hemoderivados, ¿no? Y ahí vamos a hablar de dos conceptos que es la resucitación balanceada y la hipotensión permisiva. ¿Por dónde voy a poner la sangre? Pregunta clave, vías venosas periféricas, ¿cuáles? Brachiales, o sea, la cefálica y la basílica en los brazos, antebrazos, entonces ahí pescamos, ese es el lugar ideal. El paciente, si está choqueado puede estar colapsado, tendremos que buscar otros sitios de suministros e incluso llegar a las peroneas, a la peria, en los pies, que no es el lugar ideal, pero no queda. Y en última instancia es el suministro por catéter venoso central, que no es la vía ideal porque un catéter venoso central te limita mucho el suministro de líquidos. En los niños está la perfusión intraosea y todo. ¿Y qué catéter voy a utilizar? Un catéter corto y grueso. No hay 14 ya en el mercado, entonces vamos a utilizar seguramente un 12, perdón, 12 ya no hay en el mercado, es con suerte consigues 14, lo que más se mueve es el 16. Entonces, ese es el común, 16, 18, para niños y esos son los accesos vasculares. vamos a utilizar en la basílica y en la cefálica de preferencia y las soluciones con las que vamos a empezar un ríger lactato a 39 grados centígrados y ver el tipo de respuesta. Si mi respuesta es transitoria o no hay, rápidamente tipifíqueme y necesito sangre, dos concentrados de glóbulos rojos, esto viene en la resucitación balanceada, dos concentrados de glóbulos rojos, dos plasmas frescos y dos plaquetas. Esa es la resucitación balanceada. ¿Por qué? Porque tiene menor riesgo de reacción antígena anticuerpo que suministrar sangre total, ¿verdad? Porque incluso a veces hay glóbulos rojos lavados. Entonces, y vamos monitorizando nuestra respuesta. Si la respuesta es buena, son respondedores inmediatos, ya me quedo que estaba con un grado de shock 1 o máximo 2. Si mi respuesta es temporal, es una respuesta transitoria, ¿eso qué significa? Que la estabilidad depende del suministro de cristaloides y de hemoderivados. Entre tanto, voy pasando cristaloides y de hemoderivados, mi presión tiende a la estabilización y mi frecuencia cardíaca baja. Disminuye el flujo y la hipotensión y se presenta nueva hipotensión y taquicardia. ¿eso qué significa? Que el grifo sigue abierto y lo único que estoy es incrementando el sangrado. Respondedor transitorio, ese paciente tiene que estar en quirófano porque hay un grifo que está abierto. Y lo importante es prevenir la hipotermia porque si no me preocupo de esto, ya voy en el paciente politransfundido, politransfundido, ya voy en cuatro bolsas de sangre, hay una condición que la van a tener en época de invierno que es una triada mortal. Acidosis, hipotermia, coagulopatía. Cuando ustedes tengan eso, chao, el paciente está perdido, esa es la triada mortal, ya hagan lo que hagan, ese paciente es irrecuperable. ¿Qué puedo hacer frente a shock? Nuevos términos, nuevos conceptos, reanimación, balancear, ¿verdad? Entonces, ya hemos dicho, si el paciente tiene una respuesta transitoria, rápidamente pensar en sangre y hemoderivados, dos glóbulos rojos, dos plaquetas, dos sangre, dos plasmas. Esa es la resucitación balanceada, ¿ya? Ahora, viene el otro concepto que es aceptar una presión arterial levemente inferior a la normal. Esta es, esta es la forma de hacer construcción en el conocimiento, ¿verdad? Porque si yo les pongo acá hipotensión permisiva, tú dices, ¿qué será? Y este es el concepto. ¿Qué es hipotensión permisiva? Aceptar una presión arterial levemente inferior a lo normal. Ah, ¿y para qué me sirve esto? ¿Me sirve por qué? Porque en la medida que yo quiero llevar la presión a 120-80, lo único que voy a condicionar es que estoy abriendo el grifo de la manguera más y voy a incrementar el sangrado. Entonces, yo tengo que llevar a una presión, una presión arterial media que perfunda bien el cerebro, el corazón y los riñones sin provocar estado de hipertensión. Por eso, una presión arterial levemente inferior a la normal. Y acá viene la reanimación balanceada, concentración de glóbulos, plasma fresco y plaquetas. Obvio que estos dos nuevos conceptos no son sustitutos del control quirúrgico definitivo del sangrado, ¿verdad? O sea, puedes estar pasando los mejores concentrados y plasmas por una fantástica vía y sin elevar demasiado la presión cuando la solución va en saber identificar qué tipo de respuesta es la que tienes y llamar y decir ya este paciente tiene un tramo abdominal cerrado, hay líquido libre en la cavidad peritoneal, el FAS muestra o altamente sospechoso de una lesión parenquimatosa hepática, hay que pasar a este paciente a quirófano porque tú puedes seguir pasando y vas a acabar con todos tus unidades de tu unidad transfusional y al final vas a quedar sin nada sin derivados de la sangre y sin paciente si no has tomado una medida oportuna. ¿Cuál es la respuesta del paciente? Entonces, es esta fase que nos va a permitir después en un debriefing en una reconsideración una vez que nuestro paciente ya está en la UCI en quirófano o trasladado nos sentamos y hacemos el análisis y decir ¿cuánto hemos puesto de cristaloides? Un litro y medio cuánto de sangre dos concentrados o sea, su situación balanceada haya. Este paciente estaba con una respuesta transitoria un grado de shock dos para tres. ¿Verdad? Tenemos que identificar mejoría en las funciones de los órganos llevar la piel hacia un lleno capilar y descartar un shock neurogénico mejorar el gastro urinario mejorar los signos vitales y obviamente el nivel de conciencia mejorar cuidar la perfusión cerebro corazón y riñón. ¿Cuál es la respuesta del paciente? Aquí está un respondedor rápido un respondedor transitorio y un respondedor acá ya estamos de entrada con el no respondedor en un shock grado cuatro premortem este paciente está en quirófano un transitorio es aquel que depende su nombre lo dice de la reposición continua de cristaloides y sangre bajas el flujo se inestabiliza y el rápido se le has puesto un litro de cristaloides o dos y recuperó y se mantuvo estable ¿verdad? Ese está en un grado shock uno es muy parecido a una a una transfusión y esto al final para nosotros en el trauma no es vital ponerle el apellido al shock sino saber que es un shock hipogolémico el grado lo pondremos al final en el debriefing en la revisión cuando nos sentemos y decir ¿qué hemos utilizado? esto es ah ya este paciente tendría un shock hipogolémico grado 3 grado 4 grado 2 o sea el grado no es fundamental lo importante es saber el diagnóstico y el diagnóstico con manifestaciones precoces y la respuesta nos va a permitir acomodar al shock en 4 grados grado 1 2 3 y 4 el volumen en ml y en porcentaje 750 ml 15% y esto sale ¿de dónde? a ver una sola pregunta ¿cuánto es el porcentaje del peso corporal en sangre? 7% doctor 7% ¿y de dónde sale 5 litros? de multiplicar es 7 por la masa o el peso del paciente ¿y cuánto es el peso del paciente? un peso promedio es 70 7 por 7 49 o 4.9 litros exacto y si el paciente pesa 100 kilos ¿cuántos es de sangre? lo mismo doctor tiene que ser el peso ideal exacto entonces es satisfactorio que alguien conteste 1 de 300 una golondrina ¿no? no hace la primavera no hace la primavera pero eso es el 7% del peso corporal es sangre y eso más o menos representa 4.900 5.000 cc y todos los cálculos se hacen con el peso ideal que es 70 kilos y el 7% los niños 9% por lo tanto en base a esos dos parámetros es que nos movemos para la reposición y ver cuánto de sangre ¿verdad? no es que el gordo porque pese 100 kilos va a tener 7 litros tiene lo mismo no hace cuando la pérdida es pequeña es un donador de sangre algo ansioso la presión arterial normal ligera taquicardia la respiración normal y está orinando muy bien sin ningún problema le podemos reponer con cristaloides grado 2 estamos hablando de una pérdida entre 700 y 1500 ml de pérdida de volumen 30 al 50% fíjense acá ansioso presión arterial normal frecuencia cardíaca más de 100 presión de pulso disminuida eso significa que la sistólica se acercó a la diastólica ¿no? y no al revés ¿no? no es que la diastólica se aproxima en vez de tener una presión diastólica de 80 estamos con 90 que se está aproximando a la sistólica de 110 entonces ahí tienes una presión de 110-90 una presión de pulso muy acortada ya te está hablando de shock y obviamente disminuye la diuresis y lo hay y para diferenciar un grado 2 del 3 o un 3 del 2 fíjense presión arterial disminuida y esto se puede traducir como hipotensión sistólica este paciente ya tiene que recibir en el anterior en el 2 cristaloides y eventualmente sangre e interconsulta en este cristaloide sangre e interconsulta con traumatología cirugía neurocirugía cirugía de tórax dependiendo donde esté sangrando acá la presión arterial sistólica disminuida la frecuencia cardíaca mayor a 120 la respiración mayor y el gasto urinario menor y la pere de volumen mayor a 2000 ml mayor al 40% es conocido como un shock grado 4 que es premorten el paciente confuso letárico hipotenso taquicardia dicopresión de pulso disminuida gasto urinario mínimo o ausente y este paciente además de cristaloide sangre necesita un control definitivo este tiene que estar en quirófano si es que queremos salvarlo en que circunstancias especiales nosotros nos vamos a ver confusos o difícil de manejar el shock en los pacientes en la extrema edad atletas embarazo medicamentos en los de edad avanzada hemos dicho por la reserva fisiológica límite en la edad temprana por la gran reserva fisiológica y que cuando perdemos ese equilibrio de la gran reserva fisiológica entremos en una fase irreversible de perda el comportamiento es el mismo en los atletas en la embarazada tenemos que tratar dos pacientes y no olvidarnos de la historia amplia alergias medicamentos que toma beta bloqueadores marcapasos que es lo que tiene y cuando el paciente entra en acidosis hipotermia y coagulopatía en shock jóvenes aquí ya hemos llegado tarde y esto es producto habitualmente de un paciente en shock grado 4 que quieres seguir resucitando y le pones cristaloides fríos y pasa la sangre fría y el paciente se pone hipotérmico entra en coagulopatía acidosis y muerte cuando el paciente hay que hacer rápidamente compresión rápida soluciones derivados de sangre resucitación balanceada hipotermia y protección permisiva quirófano antes de que llegue a tarde y en quirófano incluso si la lesión hepática es grado 3-4 muchas veces uno se encarniza en querer controlar el sangrado los cirujanos obviamente y sangre lo que hay que hacer de entrada el hígado está destrozado empaquetamiento se empaqueta y punto y terapia intensiva y se retornará a quirófano cuando el paciente se haya estabilizado o se pueda hacer un manejo incluso con embolización la embolización selectiva entonces no hay que estar demasiado tiempo con el paciente con el abdomen abierto frío hipotérmico con agulopatía lo vamos a perder hay que tomar medidas rápidas como es el empaquetamiento que es envolver al hígado destrozado en compresas apretar encima comprimido y cierre el abdomen con un par de grampas y listo como evaluamos nuestras respuestas es importante ver los niveles de lo que es la presión arterial los signos vitales pero fundamentalmente la pregunta va orientada a que el mejor parámetro para evaluar la resucitación es la diuresis esa es la respuesta si el paciente empieza a orinar mejor quiere decir que estás resucitando bien y no es importante no es bueno apoyarse pero su hemoglobina está normal el paciente que ha perdido un litro de sangre o dos y le haces un hemoglobina hematocrito en ese momento la concentración de sangre o de los glóbulos rojos va a estar muy próximo al que tenía previo recién cuando pongas líquido o el organismo se encargue de reponer con plasma se va a diluir los glóbulos rojos y recién vas a tener una evidencia real de la hemoglobina y el hematocrito confiable y eso cuando habitualmente 24 horas después por lo tanto hacer diagnóstico de shock o hemoglobina baja no es una buena medida y tenemos el caso no se olviden la paciente él o la paciente que llega producto de un accidente y está taquicárdico saber por qué pálido sudoroso y frío saber por qué y alterado en su sensorio ese paciente está en shock hasta que se demuestre lo contrario y tener circunstancias particulares como por ejemplo el shock neurogénico el paciente está hipotenso a morir pero no está taquicárdico y su piel no está pálida sudorosa ni fría pero de inicio nosotros tenemos que manejar todos los estados de hipotensión o de shock como shock hipovolémico hasta que se demuestre lo contrario y no tenemos no es todo el día en los primeros dos a cinco minutos tú ya has definido y dices qué raro está con presión arterial de 70-40 y no tiene taquicardia es joven no tiene marca paso se empieza a cuestionar que no tiene marca paso qué raro cuál es el mecanismo de lesión caída de altura cómo está el paciente cuadripléjico listo esto es un shock neurogénico paren el suministro de líquidos para no encharcar al paciente y es la única condición en la cual uno tiene autorizado para el uso precoz de drogas vasoactivas entonces no hace taquicardia porque está perdida la vía simpática descendente está hipotenso a morir porque está seccionada la vía simpática descendente y hay un dominio del parasimpático sobre el simpático vamos a hablar cuando lleguemos al capítulo 7 y la piel no está pálida sudorosa ni fría porque no hay vasocontricción hay vasodilatación y hay un secuestro de líquidos en la piel el tejido celular subcutáneo y las vísceras por la vasodilatación producto de la sección de las vías simpáticas descendentes ah es por eso que el paciente no estaba ni taquicárdico pero si hipotenso y su piel a mí me dijo el doctor mi profesor de que para shock tiene que estar la piel pálida sudorosa y fría y este no tiene entonces no está en shock hay situaciones particulares como ser el shock neurogénico y que lo tienes que detectar en los siguientes 3 a 5 minutos de que tienes al paciente en base al mecanismo de lesión y a los hallazgos en el examen físico preguntas tenemos 10 minutos buenas noches doctor Jonathan Obando cuando tenemos un paciente que está con una hemorragia do 10 5 15 23 24